Algunas mujeres han presentado trastornos menstruales luego de haberse aplicado la vacuna del COVID-19, asegura el ginecólogo José Antonio Delgado. Luego del grupo poblacional de 30 más años, que es un grupo poblacional joven, con la aplicación de la AstraZeneca, sí hemos recibido muchos mensajes a través de las diferentes plataformas digitales y también en consulta diciéndome, doctor, mi siguiente periodo después de la menstruación se alteró, fue muy fuerte, tuve mucho sangrado, hubo dolor y me han consultado. También se presentan a los consultorios ginecológicos con esta preocupación, que la recomendación que yo les digo es, hay que esperar, puede ser algo casual, es decir, el estrés que estabas viviendo, la situación de tu menstruación, a lo mejor no te habías percatado y lo vinculaste a la vacuna, pero también puede ser producto de la vacuna. Si eso es así, hay que darle seguimiento a la paciente, ver cómo se comportan los próximos periodos menstruales, si hay alteración en cuanto al número de días mayor de 8 o si la cantidad de sangraba es muy fuerte con presencia de coágulo o si hay mucha molestia en el proceso menstrual o irregularidades que le venga dos veces en el mes o más tiempo. Eso con la evolución del comportamiento de la menstruación, entonces no hay por qué preocuparse, sí consultar con el ginecólogo, que el ginecólogo le dé seguimiento a ver si es necesario, pues tratar de regularla a través de tratamientos hormonales y darle seguimiento a esta situación. En este sentido, el médico también dio a conocer las principales atenciones ginecológicas que se brindan en el país. Infecciones vaginales puede ser una de las causas o motivos de consulta muy frecuente en los consultorios de médicos privados, en los hospitales previsionales y públicos. Los trastornos menstruales es otra afectación muy importante en las mujeres jóvenes. La irregularidad menstrual que puede ser un síndrome premenstrual, ovario poliquístico o alguna otra alteración del ciclo menstrual que la mujer lo deja pasar como normal y te pongo un ejemplo rápido. ¿Cuánto es lo normal de su menstruación? Le pregunto a una mujer. ¿Cuántos días le dura? Normalmente, doctora, a mí me dura 12 días. No, eso no es normal. Lo normal debe ser hasta 7 días. Pero como no conocen completamente el ciclo menstrual, lo dejan pasar y esto se convierte en un problema que no se da respuesta. Las infecciones vaginales, los trastornos menstruales, el dolor durante la menstruación también está vinculado a un motivo frecuente de consulta. La miomatosis uterina es otra enfermedad muy frecuente. Noticias 12, Darlen Tellez.